Hola a todos, soy DomPJC y esto es un vídeo rápido útil de God of War, del nuevo God of War, más bien del gameplay prohibido de God of War. He visto este vídeo gracias ante nada, antes de nada muchísimas gracias por todos los comentarios que me habéis dejado en el vídeo de God of War que subí al canal, que ya está en privado. Y no sé si eliminarlo porque me dijisteis que cuidado que no vayas, sé que te baneen, no sé qué, pim pam, así que me he estado informando, he encontrado el vídeo este de Sassel, también gracias por supuesto por informar que podría no haberlo hecho. Pero bueno, la cosa es que gracias a vosotros me he enterado de que está prohibido, algo que me parece lamentable prohibir algo y bueno, pues prácticamente eso, ¿no? En fin, en fin Serafín, vamos a hablar un poquito de Sassel y del God of War, ¿no? Ya que él dice que es una mierda, no sé qué, que tiene un dungre bestial. A ver, Sassel, amigo, vamos a hablar de una cosita. El juego que tú has visto, el vídeo que tú has visto, el vídeo que yo tengo aquí subidito, ¿vale? Aunque esté aquí a 1080p, yo realmente estaba el vídeo a 720p y son 720p, ojo, que no son, son reales, sí, pero con mala calidad. Ya sabéis que algunos no lo saben porque no tienen ni idea, pero los que están en YouTube normalmente, o casi todos, deberían saber que si subes un vídeo a 1080p, puedes subirlo con mucha calidad o con muy poca calidad, ¿vale? Y puede ser 1080 real, ¿vale? Y ser exactamente el mismo vídeo, pero uno va a tener muy buena calidad, muy buena, y otro muy mala, ¿vale? Pues este vídeo no tiene muy buena calidad. Se ve que, por ejemplo, no sé, es que simplemente al girar la cámara ya se puede apreciar que el vídeo no es bueno, ¿vale? Que no está bien grabado. Ojo, ¿vale? Que no está bien grabado. Así que el problema no es el juego, el problema es quién ha grabado el vídeo y cómo lo ha exportado, ¿vale? El bitrate que tiene ese vídeo. Eso es muy bajo, ¿vale? La calidad muy baja, por lo tanto, estás perdiendo muchísimos detalles de escenario. Luego, YouTube te baja la calidad también del vídeo, como ya sabéis, por lo que estamos viendo algo que no es real. Es algo que es mucho peor de cómo lo vamos a ver en pantalla. En pantalla lo vamos a ver en 1080p, no en 720p y mucho menos con un bitrate bajísimo, sino que lo vamos a ver altísimo con la máxima calidad, ¿vale? Eso en primer lugar. ¿Que han habido cosas en el escenario que se han quitado a la hierba, por ejemplo? Eso es downgrade. Sí, claro, y se entiende. Todos los juegos prácticamente tienen al final un downgrade, ¿vale? Se sepa o no se sepa, pero todos los juegos, o casi todos los juegos prácticamente. ¿Por qué? Porque en un principio se pone algo que tú dices, uy, esto va a estar muy bien, va a ser no sé qué, pero luego te das cuenta de que ese algo, pues, no sé, aumenta la carga gráfica y tal. Pues tienes que quitarlo, sobre todo si es de consola. Las consolas están limitadas en cuanto a potencia, no es como el PC que se puede mejorar y demás. Por lo que se tienen que, para exprimir el juego y para que vaya fluido 30 FPS mínimo, pues, a lo mejor han tenido que quitarle carga gráfica, porque ya sabes que el mismo juego va a ir tanto para Play 4 como para Play 4 Pro. En Pro, pues, irá mejor seguramente, debería ir mejor, ¿no? Pero, eh, me da igual, me da igual. La cosa es que en Play 4, que es la que yo tengo, debería ir bien, debería ir estable, es lo mínimo que se exige. Y en Play 4 Pro, pues, irá un poquito mejor, pero eso ya, para los que la tengan, yo no la tengo, me preocupo por la mía. Bien, en cuanto a esta baja, bueno, pues, que se quiten texturas o que se reduzcan la calidad de las texturas y todo eso se entiende. Lo que no se puede, o lo que no se puede decir, Sassel, es que tú digas que este juego no es el que nos han vendido en 2016. Pues, claro que no. En 2016 nos vendieron una idea, un concepto y una propuesta de un videojuego. No nos vendieron el videojuego, nos vendieron una parte del videojuego que no estaba ni siquiera terminada, o que tenían terminada, pero, obviamente, la tenían esa parte. No tenían lo demás, no tenían el mundo hecho, no tenían las demás cosas hechas. Estamos hablando de 2016, han pasado dos años, ¿vale? En dos años el juego ha evolucionado muchísimo, pero muchísimo. En un año ya evoluciona tremendamente. Imagínate en dos años. O sea, en un año simplemente ya ha evolucionado un montón, pero que un montón. No tenía ya simplemente este escenario solo, sino que ya ahora mismo este gameplay es del escenario completo de todo el God of War. Y recordad que God of War tiene unos gráficos que hacen que cuando se ponga una cinemática no se note la diferencia de gráficos, ¿vale? No como pasaba en God of War 1 o en God of War 2. En God of War 3, como ya sabéis, el motor de la calidad gráfica de las cinemáticas era el mismo motor que el propio juego. En este caso es exactamente igual. Y yo, ¿qué espero de God of War? Yo soy un fan de God of War, es cierto. Pero, ante todo, me considero bastante objetivo, ¿vale? Bien, siendo objetivo, el juego este creo que va a estar muy bien. Y creo que en cuanto a gráficos va a estar bien. En cuanto a gráficos que yo quiero. ¿Y yo qué quiero? Yo quiero unos gráficos tremendos en historia. Aunque realmente, realmente, si el juego fuese estilo Minecraft en gráficos, ojo con lo que estoy diciendo, que tuviera unos gráficos como Minecraft, me daría, a ver, no me daría igual. Pero no me importaría mucho siempre y cuando la historia de este juego tenga unos pedazos de gráficos y sea una buena historia. Porque yo me considero un fan de Kratos, un fan de God of War. No me considero fan de cómo pelea Kratos, no. Me considero un fan de la vida de Kratos, de las circunstancias de Kratos, de cómo es Kratos. De que Kratos es amor, luego fue tristeza, luego odio, luego venganza, luego ira y luego, pues, suicidio, ¿vale? Porque ya no había más nada. Eso para mí es Kratos, ¿vale? Kratos es un personaje y es, bueno, pues eso. En este juego, pues, vamos a ver lo mismo. Yo no estoy para ver las armas, yo no estoy para ver los escudos que molan un huevo. No, yo estoy para ver cómo actúa Kratos en esta nueva historia y tal. Es como, yo que sé, hay gente que va a ver películas como, por ejemplo, la nueva de Civil War, ¿vale? De Civil War, no, perdón, de Los Vengadores, Infinity War. Y dice, no, pues yo las quiero ver por los gráficos y yo las quiero ver por la historia. Pues yo, por ejemplo, Thor Ragnarok la quería ver por los efectos especiales y me ha encantado. Pero, si la hubiese visto a lo mejor esperando una historia increíble, no sé qué, jolín, pues igual me hubiese llevado un chasco. Pero es que es una de las mejores películas que me ha, o sea, una de las películas que más me han gustado de Marvel. Y es porque me lo he tomado, eso, para verla con... Marvel para mí son efectos especiales. Y así es como veo yo las películas, eso es lo que yo me espero. No me espero una historia profunda, no, me espero una historia épica más o menos, con muchos efectos especiales, con algunos chistes graciosos, al menos a mí me hacen gracia. Y ya está, eso es lo que yo espero. La gente, lo que espera en este juego, no sé lo que era. Se ha visto, en 2016 ya se vio que el arma era un hacha, un arma reducida de cuerpo a cuerpo, y que no llegan, ni mucho menos, tiene el uso como las espadas del caos, ¿vale? Ni los combos, no puede saltar, por lo tanto, Kratos está mayor, ya no es tan frenético como antes, ¿vale? Simplemente eso. Y no por estar mayor significa que no puede hacer cosas, sino... Es una... A ver, me refiero a que simplemente en este juego el concepto no es tan frenético, es más de guión, es más de historia, es más de The Last of Us. Porque ahora mismo Kratos, ahora, tiene esperanza, cosa que antes no tenía. Antes tenía violencia, ira, destrucción por haber perdido a los seres queridos. Lo único que tenía, tenía locura porque no dejaba de ver cómo mataba a sus seres queridos en la cabeza. Por lo tanto, para intentar olvidar eso y no pensar en ellos y en cómo los mató, pues, ¿qué hacía? Matar a gente, matar, centrarse en venganzas y ya está. Cuando no le quedó nada, se suicida. No se puede suicidar porque ahora resulta que está vivo. En fin, encuentra a una moza, se lían, tiene atreo. Ahora tiene una obligación. Ha superado lo de su familia. Está siendo una buena persona porque intenta no enfadarse. Simplemente quiere vivir la vida. Y ya sabéis que en todo God of War, él no ha sido, por así decirlo, malo. En God of War Ascension, cuando mejor estaba como persona, pues, porque no estaba desquiciado, pues, veíamos cómo salvaba la vida de algún ciudadano. En God of War 3 hemos visto cómo pasaba de Hera. ¿Por qué? Porque era una diosa inútil. Hasta que Hera le empieza a insultar. Le sigue insultando, le sigue insultando y se la carga. Hemos visto cómo nunca a él ha ido a cargarse a gente. Él ha ido a lo de las hermanas del destino, ¿no? Con el señor este de la lanza, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Le ha dicho, a ver, déjame entrar por la puerta y yo, y somos tan amigos. Y nota, ¿no? Esto es una prueba de las hermanas del destino. Pues nada, portazo en la boca, portazo en la boca, portazo en la boca y muerto. Hércules, Heracles. Oh, esto es otra prueba porque yo soy mejor que tú, que no sé qué. A ver, amigo, que me dejes en paz. Poseidón, lo mismo. Tío, que quiero ir a Porceus. Atenea, que quiero ir a Porceus. No os entrometáis, coño. Si mi objetivo es matar a Zeus, que me ha jodido, pues ya está, dejadme. Si os ponéis en mi camino, yo soy buena gente, pero si me obstaculáis, ¿qué queréis que haga? ¿Me quedo parado? Pues no. Os reviento. Es que es tal cual, ¿vale? Krato siempre ha sido bueno, o casi siempre ha sido bueno. En World of War I estaba ya un poquito loco. Pero bueno, en fin. Que en los demás, en el 2, en el 3, en Ascension, se ha visto siempre que él no, él rechaza el combate. Realmente. Y aquí en World of War 3, en el nuevo World of War, también rechaza el combate. Y es más, ahora esa violencia que él ha tenido tanto, que ahora, bueno, pues parece que ya ha asumido desde que murió, ¿no? Parece que ha asumido la pérdida de su mujer y todo el rollo, pues parece que, bueno, pues simplemente, no sé, ya está todo asumido y, bueno, puede criar a un hijo. Y ha hecho un poquito de, bueno, pues, de pensamiento hacia atrás, ¿no? Para ver qué ha hecho mal, cómo era antes y ahora, pues está cambiando. Está cambiando en cuanto a los enfados, porque antes se enfadaba con nada y con razón. Y ahora, pues ya, que lo ha asumido todo, intentando enfadarse tanto. Simplemente. Simplemente. Yo, por cierto, este año tenía ese propósito, porque yo me enfado muchísimo. Y ya lo habéis visto en el juego como Celeste, en juegos como God of War 3 modo Dios, que he hecho en directo. Bueno, en directo, y cuando no he hecho en directo me enfadaba más. Pero es que soy así. Es que yo juego al pádel, ¿vale? Y si veo una pelota que es fácil devolver y la devuelvo y la devuelvo mal, me cabreo. Y si lo hago dos o tres veces más, pues me cabreo mucho. Intento, pues, mejorar eso, ¿no? Y lo estoy más o menos llevando bien. Intento decir muy pocas palabrotas, porque no veáis en pádel lo que yo rajo, amigos. Pero bueno. Ay, en fin. ¿Por dónde iba? Que me lío a hablar, me lío a hablar. Pero, en fin, espero que os esté resultando algo interesante este vídeo, al menos. Y en cuanto a Azazel, pues simplemente eso. A ver, estamos hablando de que ahora sí tiene menos carga gráfica y menos gráfico. Obviamente, porque tenemos todo el mundo entero, todo el juego entero. No aquí metido, porque obviamente se cargarán zonas y todo el rollo. Pero, hey, tenemos más cosas que antes. ¿Vale? Antes estaba solo, pues, un punto lineal. Ahora no, ahora hay escenarios detrás. Los caminos secundarios que aquí había, ahora sí hay. Antes no estaban ni siquiera ni creados. Estaban planteados, pero no estaban creados. Era algo lineal para verse en el E3. Únicamente. En cuanto al gameplay prohibido y todo eso, y que se prohíba, no mola nada. ¿Vale? Que se prohíba un gameplay, no mola nada. ¿Por qué Sony lo está haciendo? Igual porque se ha dado cuenta de que sí, gráficamente a lo mejor sí es verdad que es un poco mierda. ¿Puede ser? No lo sé. Como digo, el vídeo estaba en muy baja calidad y encima estaba a 720p. Yo solo digo eso, en plan como defensa. ¿Vale? No podemos ser objetivos si no conocemos del todo cómo es el gameplay. Y el gameplay no estaba en 1080p a máxima calidad. No. Estaba en 720p con una calidad muy baja. Así que, ojo al dato. No se puede decir que gráficamente sea una mierda. Para nada. Un portento visual, hombre. Hombre. Tras lo visto en Play 4, complicado, ¿no? Complicado. Pero, hey. ¿Qué mal? Mal no está. Eso seguro. Porque es que además con mala calidad se puede apreciar. ¿Vale? Que está guay. O sea, con mala calidad es verdad que no se ven bien las texturas y demás. Pero tú observa los movimientos. El detalle de movimiento. El detalle de animaciones. Todo. Y te tienes que dar cuenta de que eso, sí. Tiene menos gráficos ahora. ¿Por qué? Porque el vídeo está mal hecho. ¿Vale? Está mal grabado. Pero, cuando tú lo veas en la pantalla en tu consola. Yo creo. Y no voy a poner la mano en el fuego. Pero, te aseguro yo. Que va a ser muy bueno gráficamente. Te lo digo yo. Que, igual. Tiene un poquito menos de calidad que en 2016. Pues, claro. Eso seguro. También te digo yo. Que es seguro que tiene menos calidad que en 2016. ¿Por qué? Por el simple hecho de que ahora está completo y antes no estaba completo. Ya está. Tienen que recortar cosas. Porque es una consola. Las consolas no pueden mejorarse. Así que, cuando ya están creadas no pueden mejorarse. Por lo tanto, hey. Toca lo que toca. Adaptarse. Bien. En cuanto a... ¿A qué más? El estilo de combate. Como digo, es un hacha. Vamos a ver. Es cuerpo a cuerpo. Es muchísimo más lento. Enemigos. Pues, sí. Hay pocos enemigos. Si eso es verdad. Me gustaría que haya más enemigos. Para que tú puedas estar más atento. Y eso. Es cierto que la vista, al ser más cercana. Pues, hace que se complique un poquito más el tener más enemigos. Ya que no ves tan bien, ¿no? En God of War. En la saga. Pues, la vista zenital tan alejada que teníamos. Hacía que pudiéramos enfrentarnos a muchos enemigos. Además, las espadas eran ideales. Es porque teníamos ataques en área. Y otras armas también las tenían. Tenían esa ataque en área. Pero, ahora con una vista más cercana. Es más complicado. Ah, no. Aún así, se podría hacer perfectamente. Y por mediante sonido. Mediante indicaciones del chaval. O lo que sea. Saber si tenemos a alguien detrás o no. Un juego que lo hace muy bien es Hellblade. ¿Vale? Lo tenéis aquí también en el canal. Y ese juego te decía como la voz. Cuando tenías a un enemigo detrás. Te decía, cuidado, por detrás. O cuidado, por la derecha. No sé qué. Y eso molaba. ¿Vale? Eso molaba. Lo malo que estaba en inglés. Pero bueno. Molaba. O sea, aquí el niño podría ser exactamente igual. Luego, los combos pueden ser muy interesantes. Ya sabéis que la gente que juega a estos juegos de God of War. O de cualquier otro. Son unos paquetes. ¿Vale? O sea, son unos paquetes. Las demos siempre son un poco... ¿Vale? Intentan llevarte por el camino para ver algo espectacular y demás. Y enseñarte cosas. Sobre todo enseñarte cosas. Ya sea, por ejemplo. Hemos visto en el gameplay. Que Kratos puede llevar armadura. Lo cual no me gusta una mierda. Pero hey. Son gustos. Eso ya es un gusto. ¿Vale? Yo como digo. Kratos para mí. Tiene que estar desnudito y con falda. Amigos. Así. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No creo que tenga muchas más armas Kratos. Creo que incluso va a tener solamente el hacha. Por desgracia. Lo cual no me mola. Pero bueno. Porque teniendo en cuenta que va a ser un juego largo. Pues que haya un arma sola. No sé, tío. Como que no mola mucho. Ya veremos. Como digo. Sale dentro de un mes. Yo me estoy explayando aquí bastante. Yo me estoy explayando aquí bastante. Pero bueno. O a los minijuegos. 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 O a los minijuegos sexuales. No. Si eres fan de Kratos. Como persona. Como ser. Como personaje de historia. Pues. Este juego seguro que te gusta. Seguro. 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 Estoy convencido. ¿Vale? Ahí sí que pongo la mano en el fuego. Y que tendrá unos grandes gráficos también. En cuanto a cinemáticas. Seguro. Si vienes por el combate. Ah. Lo han cambiado. Así que no te puedo decir más nada. Si vienes por el doble salto. Obviamente no hay doble salto. Si vienes por los minijuegos. Supongo que habrán minijuegos. Pero. Ey. No sé cómo van a ser. Igual más difíciles. Igual va a haber más. No lo sé. Pero seguramente serán cosas secundarias. Así que. Ey. No puedo decirte mucho. Si vienes buscando un juego cortito. Pues igual. Tampoco te lo puedes encontrar. ¿No? Teniendo en cuenta que son 25 horas. Que vienes buscando un juego que sea súper dinámico. Pues yo creo que tampoco es este juego. Este juego. Como se ve. Es mucho más calmado. Es un viaje. Amigos. Es un viaje. Kratos viaja con su hijo. Hacia las montañas. A echar las cenizas de su madre muerta. O sea. Simplemente. Eso. Es un camino. Y como todo camino. Vamos a aprender algo. Él va a aprender algo. Y su hijo va a aprender algo. Y sí. Hay piedras en el camino. Y nos tropezaremos. Pero. Joder. Somos Kratos. Nos tropezaremos. Y las partiremos. Y las machacaremos. Y luego. Con esos trozos. Se los clavaremos a Thor. Seguramente. Así tan bestia. 50 en events. Pues 50. 50. 50. Que no sé hablar. Pues 50 en events. Esa palabra la odio. En fin. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios. Que pensáis del juego. Yo creo que va a ser la leche. El juego para mí. Me va a encantar. El juego va a ser un 10. Obviamente no. Ninguno de los juegos van a ser un 10. El God of War 3. Por ejemplo. Para mí ya. Cada vez me está gustando menos. Cada vez que lo juego. Y. Y en cambio. En cambio. Perdón. El Ascension me está gustando más. Cada vez que lo juego. Así que. Ojo. ¿Vale? Las decisiones. Muchas veces. Pues. Van variando. Conforme vas jugando un poquito más. Y. Y. Te ayudo un poquito más de experiencia. Como decía Sassel. Igual para. Jugadores. Jugadores nuevos. Que no han jugado nunca. Ningún juego anterior. O que vienen de la Play 3. O incluso de la Play 4. Prácticamente. Del fin de la Play 3. Pues sí. Encontrarán que es bonito. Que es chulo. Que no sé qué. Que el combate está bien. Para los que vengan a lo mejor. De un Señor de los Anillos. De hace mucho tiempo. Pues igual ven. Uy. Esto ya lo he jugado. No sé qué. Sí. Bueno. Pero a ver. Lo ha jugado hace 20 años. Amigo. O 10. O 12 años. O 16 años. Ya está. O sea. Ponte a jugar. Y si juegas PC. En PC has jugado todo. Ya. Hombre. Call of Duty. ¿Qué me estás contando? Call of Duty no lo jugaste hace. Yo que sé. Hace 10 años también. ¿No lo jugaste? ¿Really? ¿No lo jugaste hace 10 años igual? Yo que sé. No sé. ¿Cuándo salió el Call of Duty 4? Pues el Call of Duty 4. Es prácticamente idéntico. A los nuevos Call of Duty. Ah no. Espérate. Que encima han hecho un Call of Duty 4 Remaster. Flipante. Que es calcaíto. Pues genial. ¿Qué quieres que te diga? O sea. Y los Battlefield. Battlefield 3. Es muy parecido al Battlefield 1. Hombre. Si es que va a disparar. Pues coño. ¿Qué vas a encontrar? Pues las mismas armas. ¿No? Prácticamente. Es cierto que el Battlefield 1. Es otro contexto histórico. Pero del Battlefield 3 al Battlefield 4 era igual. Era idéntico. Y molaba. ¿Por qué? Porque sabías a lo que iba. Si lo cambian. Si cambian. A ver. No recuerdo ahora mismo ningún juego. Mario. Mario. Mira. Mario. Mario. Que lo estoy jugando ahora mismo en Nintendo. O sea. En la Switch. El nuevo Mario. ¿Qué es lo que tiene de cambios? O sea. ¿Qué ha cambiado? Si es lo mismo prácticamente. Eso lo hemos visto en todos los juegos. En todos los juegos. Y los Marios. Los Marios típicos de toda la vida. Coño. Eso llevan 20 años ya. ¿Qué? ¿Qué? Y el salto. El salto. Madre mía. Si el salto es tan. Uy. Pues este juego no me gusta porque no se reinventa. Tiene el mismo salto que todos los juegos. Coño. Entonces como saltas amigo. ¿Tendrás que saltar para subir por un sitio o algo? No sé. No sé. Es que nos quejamos muchas veces por tontería. No es que esto ya lo ha jugado. A ver. Si lo ha jugado. Pero ahora lo vas a jugar. A ver. Diferente. Y con otra historia. Ya está. Punto. Si es que no. No hay más. No hay más. Juegos como The Witcher 3. Juegos como The Add Space. Juegos como. Todos estos que dices. Tu voz fue increíble. Sí. Pero ahora tiene 2.000 millones de copias. PlayerUnknown. Por ejemplo. Battleground. ¿No? Ese. Tiene ya. 4 o 5 copias bastante decentes. O sea que. Que me estás container. ¿No? En fin. Dejadme en los comentarios. ¿Qué opináis vosotros? Perdonad por este vídeo tan largo. Pero como veis. Está totalmente improvisado. Y simplemente también era para daros las gracias por los comentarios. Y decidme que quitará los vídeos. Así que nada. Muchísimas gracias de nuevo. Un saludo. Y espero el God of War con muchas ansias. Lo tendréis en el canal. El día 19 o día 20 de abril. No lo sé todavía. En directo. Por cierto. Comentado. Así que si no lo queréis perder. Suscribiros al canal. O estad atento al Twitter. Al menos. Así que. Nada. Un saludo. Muchísimas gracias por el apoyo. Y hasta más ver. Adiós.